El canciller Carlos Holmes Trujillo se volvió a referir al pronunciamiento del presidente Donald Trump en el que aseguró que el gobierno del presidente Duque no está haciendo lo suficiente contra los cultivos ilícitos. Según el canciller, la lucha debe ser una responsabilidad compartida y habló de lo que recibió este gobierno. Para todos es conocido que el presidente Duque recibió una herencia maldita. Esa herencia maldita fueron 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos que ha dado lugar a que desde el primer día de su administración el presidente enfrente con toda firmeza y contundencia el problema mundial de las drogas ilícitas.